¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Ya es martes y las condiciones, tal como se los habíamos comentado desde el día de ayer, comienzan a recuperarse de una forma bastante rápida y agradable, sobre todo aquí en el puerto de Tampico. En este momento tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. Se sigue esperando que para estos próximos días se lleguen a incrementar los valores, alcanzando entre los 25 y hasta los 27 grados centígrados. Esperamos calorcito, sobre todo para el día de mañana aquí en nuestra zona. Humedad relativa del 50%, el punto de rocío se está registrando en 16 grados centígrados, las olas se encuentran de 3 a 4 pies de altura y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. Sin embargo, en el transcurso de estas próximas horas se espera que se esté incrementando de forma ligera el oleaje, debido a que tenemos evento de surada en el Golfo de México. Tal vez en el transcurso de esta noche, tal vez se llegue a cerrar el puerto a embarcaciones menores. Ya veremos cómo se van registrando las condiciones. Vamos a ver la siguiente imagen. El viento se está registrando a una velocidad de 34 kilómetros por hora, con rachas que pudieran estar alcanzando hasta los 50 kilómetros por hora por este evento de surada que les estoy comentando. Viento del sureste y la presión atmosférica se registra ligeramente baja en 1,011 milibares. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas. Como les comentaba, mucho calor tenemos en nuestro estado. Esto se debe a esta surada que está generando viento, que se esté registrando cálido sobre todo. En Nuevo Laredo, la temperatura hasta el momento es de 30 grados centígrados. Ciudad Victoria y el Mante registran 26 grados centígrados. La zona sur de Tamaulipas, una temperatura de 24 grados centígrados. En Reynosa y Matamoros, los valores hasta el momento son de 26 y 25 grados respectivamente. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, porque tenemos esta información que comentarles. Tenemos este evento de surada que les estaba comentando desde el día de hoy por la mañana, sobre todo que esta surada estará generando una mayor estabilidad, sobre todo aquí en nuestra zona, en la mayor parte del litoral del Golfo de México. Como lo pueden apreciar también, los efectos del sistema frontal número 43 de la temporada ya dejan de estar ocasionando problemas en el territorio nacional, sobre todo hacia la península de Yucatán, las condiciones ya comienzan a restablecerse. Las temperaturas estarán incrementando de forma significativa en el transcurso de estas próximas horas. Sin embargo, estamos a la espera de un nuevo sistema frontal. El frente frío número 44 de la temporada, el cual podemos apreciar, se está localizando en este momento sobre la Unión Americana. Para el día de mañana, este nuevo frente frío estará ingresando a nuestra República Mexicana por la porción norte y se estará desplazando de una forma bastante rápida hacia el noreste. A partir de este próximo jueves ya vamos a tener los efectos de este sistema frontal. Hay buenas noticias, no se está pronosticando que este frente frío venga con características un tanto fuertes y evento de norte marcado aquí en nuestra zona, pero sí estará generando ligero descenso de temperatura, sobre todo durante las últimas horas de este próximo miércoles y primeras horas de este jueves aquí en el puerto de Tampico. Pudiera estar acompañado de algunas precipitaciones ligeras y dispersas, pero los efectos de este sistema frontal para este próximo jueves serán de rápida duración y a partir de este próximo viernes ya vamos a tener condición de ambiente cálido en el puerto de Tampico y un fin de semana que hasta el momento se está pronosticando bastante agradable, hasta 27 grados centígrados la temperatura máxima aquí en nuestra zona. Así es que a disfrutar y a ir planeando nuestro fin de semana. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, les deseo que tengan muy buen provecho toda la gente que ya está comiendo y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Kulan Chic. Gracias.